México linda y querida, te llevo en el corazón. Hola chicas, aquí estoy entrenando glúteos. Vamos, venga, girar. Es muy fácil. Estoy haciendo 5 series de 25 con cada pierna. Subiendo bien arriba. Y empezamos luego con la otra. Vamos, venga, así. Sí, te llevo en el corazón. Hola México, muchas gracias por ver tanto mi canal. Sé que me veis muchas en México. Lo sé por el canal. Os doy un beso y muchas gracias. Los quiero, México. Y a España también, y a todos. Pero a México linda y querida.